¿Qué es la terapia? Realmente es increíble la terapia, cómo están actuando todos los médicos, y realmente con los distintos multidisciplinarios, con los distintos especialistas, viendo la evolución de este joven que ha tenido ese accidente tan importante. La verdad que el estado de este chico accidentado es grave, con gran inestabilidad hemodinámica, bueno, estamos tratando, se lo está dializando actualmente, y sigue, continúa en asistencia respiratoria mecánica, y el pronóstico bastante reservado. Sí, para este paciente tenemos en terapia intensiva, cuidado crítico, tenemos todos los insumos que necesitamos para él, además tuvimos todos los ofrecimientos, incluso de gendarmería y demás, de lo que necesitaran, pero hasta ahora nosotros no hemos tenido necesidad.